Música Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Aquí encontrarás tutoriales cada semana de pintura y pirograbado entero. Además, consejos que puedes aplicar en tus proyectos y cursos virtuales para quienes deseen mejorar su técnica. Te comparto algunos de mis trabajos en los cuales he dominado el arte de la pintura entero. Música Te invito para que me dejes ser tu profesora virtual dándole clic al botón rojo donde dice suscribirse. Y compartamos juntos de este hermoso arte. Música Música